Como una rosa Ella es la reina de las gaviotas, de los cerizos y las caracolas Como una rosa, como una rosa, los ojos negros, la boca hermosa Cuando la luna sale, por los callejones se escucha en el aire Tango de felicidad, que saltan del corazón como las olas del mar Que todas las gaditanas que me parecen manzanas, manzanas, manzanas Cuando van por la Alameda, con la luna en la mirada Manzanas, manzanas, manzanitas de amor, de lima y de limón Pa' comérmelas yo, canela en rama Son manzanitas de coral, con el corazón de sal Que están pa' rabias de guapa Manzana, 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 manzana Como las olas, como las olas, que van y vienen con la gaviota Por la bahía, como las olas, cruzando el puente y en esta copla Por ver tus ojos, ay salinera, saltan la baila, por la caleta Y yo en el faro, con las estrellas, muero por verte, mi piconera Cuando por carnavales, con la plaza mina, no se entere nadie Como soy naranuflo, yo me pinto dasa, me pierdo en tu corazón Que todas las gaditanas que me parecen manzana Manzana, manzana, manzana Cuando van por la Alameda, con la luna en la mirada Manzana, manzana Manzanitas de amor, de lima y de limón Pa' comérmelas yo, canela en rama Son manzanitas de coral, con el corazón de sal Que tampa rabia de guapa De todas las gaditanas que me parecen manzana Manzana, manzana Cuando van por la Alameda, cuando van por la Alameda, con la luna en la mirada Manzana, manzana Manzanitas de amor, de lima y de limón Pa' comérmelas yo, canela en rama Son manzanitas de coral, con el corazón de sal Que tampa rabia de guapa Manzana, manzana Manzana, manzana Son manzanitas de coral, con el corazón de sal Que tampa rabia de guapa